que se hacen aquí o están subidos son totalmente innecesarias. ¿Para qué someterte a una cirugía que verdaderamente no te va a funcionar? Vamos a explicar una cosita bien interesante aquí. Yo soy una persona que me gusta explicar con mucho detalle. La gente valoriza más la medicina, las terapias y las operaciones más que alternativas en la medicina como la quiropráctica, como la acupuntura, como la homeopatía, la naturopatía, que son ramas de la medicina que son totalmente no invasivas. No te vamos a dar nada, no te vamos a operar, no te vamos a cortar. Vamos a utilizar el poder del cuerpo para que el cuerpo pueda funcionar. Pero no valorizan los tratamientos alternativos. Mira qué interesante. Tengo un señor que vino y tenía dos discos horneados. Los discos estaban totalmente desgastados. Yo le digo al paciente, ¿sabes que yo te puedo ayudar? Esos discos no se van a recuperar, pero con el tratamiento podemos prevenir que esos discos sigan desgastándose y vas a terminar entonces una cirugía. No te hagas la cirugía, vamos a trabajar contigo y vamos a permitir que esos discos se queden como estén. Y los discos que están bien, pues evitan lastimarse. Si estamos permitiendo que el cuerpo se normalice. No, doctor, yo voy a hacerme la cirugía. Pues mira, de acuerdo a este estudio que se hizo, la cirugía del cuello y de la lumbar cuestan de $75,000 a $100,000 por una cirugía por cada disco. Él tenía dos. En este caso, o $150,000 o $200,000. Y si usted no tiene seguro médico, ¿cómo usted va a pagar esto? Y aunque usted tenga seguro médico, ellos cubren el 80%. O sea, el 20% de $100,000 son $20,000. ¿De dónde usted va a sacar $20,000 para poder hacerse la cirugía? O sea, muchas veces tenemos que pensar que la alternativa a la medicina natural va a costar mucho dinero. Mire esto. ¿Ok? Esto es un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y mire lo que dice. El estudio dice que hicieron un estudio que de 45,000 personas mueren anualmente porque no tienen seguro médico. O sea, si tienen un problema, no pueden ir al hospital y creen que es la única solución y terminan muriéndose 45,000 personas anualmente porque no tienen acceso a seguro médico. Entonces, 60% de todos los seres humanos de Estados Unidos terminan en bancarrota por los gastos de las medicinas. Colesterol, corazón, cualquier enfermedad que usted tenga, lupus, asma, lo que sea. Dicen que entre la edad de 40 a 80 años de edad, el 60% de la humanidad va a terminar en bancarrota. Eso significa que si aquí habemos 10, 6 de ustedes van a terminar en bancarrota por un tratamiento médico que usted no puede pagar. ¿Por qué? Porque estamos tratando de tapar los síntomas en vez de corregir la causa del problema. Yo tengo una solución, bien sencilla. Si vamos al cuerpo, removemos estas interferencias, normalizamos la capacidad del cuerpo, pues ¿saben qué? No tenemos que tomar estos medicamentos. Si no tenemos que tomar esos medicamentos, hacemos cinco cosas. Descansamos para aumentar energía, hacemos ejercicio para mantenernos saludables, comemos mejor. ¿Alguien aquí compra comida orgánica? ¿Es cara? ¡Uf! Un pedazo de bistec que usted va al Publix te vale 5 dólares. Si usted va a comer ese bistec orgánico, le salen 25 dólares. Por eso es que la gente no come comida orgánica. Pero ¿saben qué? ¿Cuánto vale un cáncer? Si usted está comiendo algo que no le va a aceptar al cuerpo y no le va a funcionar y va a convertirse en un cáncer, ¿cuánto va a pagar usted por ese cáncer? Cuando pudiste haberlo evitado, tomando unos pasos proactivos. En mi casa nosotros comemos comida orgánica. Yo pago más en la comida orgánica que pago en la renta casi. Pero ¿sabes qué? Yo voy a vivir mucho más porque estoy tomando responsabilidad de mi salud y de la salud de mi familia. En ciertas cosas no gasto, pero en ciertas cosas sí voy a gastar. Porque es una inversión a mi salud y a la salud de mi familia. Y cada uno de nosotros podemos tomar ese paso. Lo que pasa es que no sabemos. ¿Ok? Mire esto. El tratamiento quiropráctico. Yo soy muy franco. El tratamiento quiropráctico va a costar de tres meses, de un mes a tres meses, va a costar 800, 900 dólares. De tres meses a un año, lo más que puede costar un tratamiento quiropráctico son 3 mil dólares. No, pero esta paciente va a gastar 100 mil dólares en una cirugía que no le va a corregir el problema y va a seguir con estos problemas el resto de su vida. Y no gasta 3 mil dólares, ni gasta 900 dólares en una inversión de su salud con el quiropráctico, pero va y gasta 100 mil dólares para un problema que no se va a corregir. Y entonces no ven el valor de lo que nosotros le podemos proveer al paciente. Yo no estoy aquí para tratar de convencerle a usted de una cosa u otra. Yo estoy tratando de dar información para que usted tome la decisión para usted y para su familia. O sea, cuando le enseñemos las radiografías y yo le haga las recomendaciones y las muchachas le van a enseñar un plan que vale 500, 600, 800, 1000 dólares, y usted no va a pagar, ¡oh, yo no puedo pagar eso! ¿Cómo puede ser? Imposible que yo pueda pagar. ¿Ok? Sin embargo, y hable, ¿alguien me escuchó en la radio hoy? ¿Alguien me escuchó en el programa de hoy? ¿Ok? Yo hago tres programas de radio semanalmente. Y hoy hice dos. ¿Ok? Y hoy hable de esto. Aquí, ya a ver, hay que hablar con la verdad. Aquí vienen pacientes que no quieren darse el tratamiento porque no tienen dinero, pero la mujer tiene una cartera de 400 dólares, tiene un reloj de 800 dólares, tiene una sortija de 1,500, tiene un Cadillac nuevo del año, pero, no, doctor, yo no puedo pagar 800 dólares, fíjate, doctor, yo no puedo pagar eso. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale la salud de tu familia? Si usted no toma el primer paso de hacer una inversión en tu salud, vas a pagar como quieras, porque si no lo paga ahora, lo vas a pagar más tarde cuando termines en el hospital. Y vas a pagar doble y triple de lo que vas a pagar. Eso dice que en guerra avisada no muere gente. ¿Ok? Eso básicamente, eso es lo que hace la quiroplástica. La inteligencia de tu cuerpo va al cerebro, a través del sistema nervioso se comunica con el cuerpo, el cuerpo se comunica con el cerebro, se mantiene esta comunicación 24 horas al día y ahora de repente, si no hay interferencias, el cuerpo funciona a un alto rendimiento. Si hay interferencias, lo que llamamos las subluxaciones, el hueso se mueve, pilla el nervio, disminuye la capacidad y el flujo de vida. ¿Usted tiene dolor de cabeza? Ah, no, así, de vez en cuando me da un dolorecito. Pues eso no es normal. Cualquier dolor de cabeza significa que hay una interferencia. A usted le dan espalmos musculares. No, 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 de vez en cuando aparezco que no puedo mover el brazo. Usted tiene una interferencia en la columna, porque si no, no tuviese ese problema. Usted puede dormir bien de noche. No, yo de vez en cuando duermo bien, pero la mayoría de las veces tengo que tomarme algo para descansar. Y después descanso toda la noche. Mentira, porque cuando usted se toma algo para descansar es artificialmente. El cuerpo no está descansando. Usted duerme, pero el cuerpo no está recibiendo el sueño necesario. Y al día siguiente el cuerpo no te puede funcionar. Hay interferencias en la columna. Es más, nadie me ha hecho la pregunta, doctor Cordero, ¿de dónde vienen estas interferencias? ¿Qué es lo que causa que estos huesos se muevan fuera de posición y pillen el sistema nervioso? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Qué puede causar que estos huesos se muevan fuera de posición? Una mala fuerza. Pues seguro, si yo voy a hacer una fuerza y en vez de doblar las rodillas, doblo la cintura y hago la mala fuerza, se mueve la columna, va a pillar el sistema nervioso. ¿Qué más? Además de una fuerza, puede causar una subluxación. Una caída. Una caída, un resbalón. Usted va caminando y cayó sentado y yo le voy a garantizar que esos huesos se van a desalinear. ¿Qué más? Malas posturas. ¿Cuántas de ustedes, y voy a acoger a las mujeres, cuántas de ustedes se ponen en el teléfono a hablar con quien sea? Y sí, mi amor, ¿y cómo está? Y 45 minutos después está usted en el teléfono.